La Comisión Nacional de la Salud reconoció al estado de Chihuahua por segundo año consecutivo fue en primer lugar en el país en servicios médicos y atención a la salud, ello por una serie de consideraciones importantes que cumplió la entidad. El secretario de Salud Estatal, Pedro Hernández Flores, externó en una reunión con medios informativos, lo que significa para el gobierno de Chihuahua, pues lo coloca en los primeros niveles, ya que se reconoce incluso a nivel internacional. Decirles que Chihuahua en este consejo y de verdad nos llena con muchísimo orgullo porque esto la verdad es un logro de todos los chihuahuenses. Volvió a alcanzar de manera consecutiva en lo que va del año, que es el segundo consejo que sesionamos, logramos alcanzar de nuevo el primer lugar en el cumplimiento de los acuerdos. Tuvimos una calificación de 99.1%, lo que nos posicionó por arriba del estado de Hidalgo, que se quedó con un 90%, es decir, estuvimos nueve puntos por arriba del estado que más se nos acercó. El funcionario dijo que el Consejo de Salud sesiona cuatro veces por año, tiempos en que se hace la evaluación de los parámetros de vigilancia epidemiológica, promoción a la salud, campañas de prevención, así como servicios directos en hospitales y clínicas. Las mediciones colocaron al estado nueve puntos por encima del estado de Hidalgo, que fue la entidad que quedó en segundo lugar con 90%, destacando en particular la atención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, cáncer y otros similares. En un segundo punto, el secretario de Salud comentó que se realizaron las acciones para fomentar el programa Hospital Seguro, ello derivado de la tragedia en el Hospital de Infantil de Coajimalpa, en el Distrito Federal, para lo cual participó la Unidad Estatal de Protección Civil para asegurarse que hay las medidas necesarias para prevenir accidentes, donde Chihuahua también cumplió. Un tercer punto es que los recursos federales transferidos al estado durante el periodo 2014 fueron auditados y justificados con transparencia, aseveró Pedro Hernández, lo que habla de un uso eficiente y oportuno que permite ser candidato a recibir más recursos de ley para fortalecer el sistema de salud. Pedro Hernández habló también de que se verificaron los procesos para la cobertura de salud, en lo que tiene que ver con el seguro popular que permite mantener la bandera blanca en Chihuahua y que día a día sigue incorporando a muchas personas para no dejar a nadie fuera de la atención médica. La afiliación actual de este servicio es de más de 1.500.000 personas, cuando en 2010 ni siquiera se alcanzaba el medio millón, de la mano de que se ha trabajado la mejora de los servicios para que todas las clínicas y hospitales del estado cumplan con el catálogo de causas. Se resaltó igualmente la reafiliación en Chihuahua superior al 85%. En un quinto tema, Hernández Flores habló sobre la actualización de informaciones de establecer la armonización de administración contable, así como fortalecimiento del esquema de supervisión por medio del modelo expediente clínico de salud. La acreditación del desempeño hospitalario también se destacó en este informe, estando la propia Secretaría de Salud Federal, que tiene que ver con las posibilidades de captar más recursos para atender servicios de primer y segundo nivel, incluso de tercer nivel en algunos hospitales del estado. Pedro Hernández aprovechó para dar a conocer que Chihuahua es uno de los primeros estados en aplicar los métodos de cuidados paliativos mediante atención psicológica, asesoramiento y seguimiento a todos esos pacientes terminales. Uno de los temas torales que se valoraron en esta reunión fue la cuestión de la muerte materna, que se ha logrado reducir de forma importante, pues en 2014 a la fecha había actuado 22 incidencias, cuando ahora solo se registraron 9 y ello coloca a Chihuahua en los primeros lugares nacionales. Se puntualizó que otro dato reconocido fueron los 33.329 servicios en urgencias, representando el 40% de atenciones por parte de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado, lo cual tiene la capacidad de atender las emergencias que se presentan y se va a abordar la vida de los chihuahuenses.